¿Cuál es la idea del ejercicio, muchachos? Es hacer un software para los alimentos transgénicos. Ya donde dejamos el link, voy a dejar este link abajo en la descripción. Y esto es el link también para... Ahí hay un video que explique todo el tema y vamos a hacer este ejercicio que está acá. Entonces, obviamente tenemos una clase llamada JTransgenic, que es un JFrame, con el método principal. Y vamos a tener, abajito, 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 así. Gui, imágenes y modelo. Entonces, vamos a empezar por los paquetes. Gui, imágenes y modelo. Donde yo ya dejé el link de las imágenes, ya que es un archivo zip. Entonces, usted descarga ese archivo zip y va a pegar... Vamos a hacerlo igual aquí. Página para buscar, lista de alimentos... Ah, y esa lista es la que tenemos acá, ya. Ahí está, alimentos transgénicos. Y los iconos para usar están aquí. Y ya vamos a ver cómo hacer. Usted ingresa a esta página y la descarga. Ahí hay una flechita hacia abajo. Y se va a descargar en cualquier momento. En cualquier momento que no pasó. Maldición. Bien. ¿Ve? Bad request. Error. Hoy día es el día de los errores. Ustedes pudieron bajar los archivos, muchachos. Sí. Sí. Ya, entonces lo voy... Bueno, usted lo baja ahí, yo lo tengo acá. ¿Y dónde lo van a pegar? Aquí, atención, mira. Usted va a ir a donde lo bajó, lo descomprime. ¿Ya? Y en mi caso... Ahí está, mira. Imágenes, imágenes punto sign. Usted le pone extraer aquí. O lo abre y lo arrastra. ¿Ya? Extrae esa imagen. Ingresa a la carpeta de las imágenes. La selecciona. Y le pone copiar. Ya. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a NetBeans. A el paquete de imágenes. Paquete de imágenes. Y le va a poner pegar. Mira qué tierno. Qué tierno. Eso es todo. Así de simple. Señor Charlie. Charlie Brown. Y a ver, entonces. Voy a borrar esto porque no me sirve a mí. Ahora, ¿dónde quedó realmente? Para que, por si acaso, quieren saber. En la carpeta de su proyecto. SFC imágenes. Ahí está. Esa fue específicamente. ¿Ya? Y vamos a poner la alarma para que suene cada media hora. Porque si no, estos videos quedan muy largos. O sea. O sea. Ya, muchachos. Entonces lo que hay que hacer es el formulario principal. ¿Dónde íbamos? Pegamos las imágenes. Vamos aquí. Nuevo JFrameForm. O JFrameForm. Y vamos a colocar JTransgenic. ¿Ya? ¿Cuánto? Frame. JFrame. ¿Cuánto? Aim, señor. ¿Sí? Ya. Y aquí mucha atención porque vamos a nosotros tener que crear varias cositas. Primero. Si ustedes se fijan, muchachos, arriba hay un menú archivo. ¿Ya? Menú archivo, crear alimento, todo el tema. Entonces, ¿cómo crear ese tema? En la parte de al lado, muchachos. Menús, usted se va, está SwingContainers, SwingControls, SwingMenús. ¿Ya? Entonces usted arrastra un SwingMenú. Listo. Quedó en esa posición. Y yo voy a borrar ese edit. ¿Ya? Con suprimir. Y quedó solito abajito, ¿eh? Miren. Quedó el menú bar y el JMenú. Entonces, dentro del JMenú, muchachos. Aquí, atención. Vamos a nosotros tener tres. De hecho, mira. Si ustedes se fijan, hay dos. Y hay un separador ahí. Hay una línea que se ve que se llama separador. J Separator. Y hay un menú ítems salir. Ese de arriba se llama menú bar o barra de menú. Esto de aquí se llama menú o JMenú. Y esto de aquí, menú ítems. O JMenú ítems. Entonces, en el JMenú File, yo voy a agregar, con el clic secundario, Add from Palette. O añadir desde la paleta, menú ítems. ¿Ya? Agrego uno. Agrego otro. Todo es de JMenú. Y aquí, atención. Voy a agregar un separador. Add from Palette. Separator. Y... Gracias. Menú. Add from Palette. Menú ítems. Y ahí está, mira. Vamos a poner pausa para que puedan hacer. Vamos a colocarle el nombre primero a la barra. A la barra vamos a colocar el nombre, change variable name. A la barra. Al JMenú bar. Barra menú. ¿Ya? Al menú 1, JMenú 1, yo voy a colocar menú archivo. Y en los menú ítem, MI de menú ítem, crear, alimento, el primero. El segundo, menú ítem, buscar alimento. El separador lo dejamos igual, no nos va a servir. Y el último, menú ítem, MI, salir. ¿Ya? Entonces, debe quedar así, muchachos. Voy a colocar pause. Pusimos el nombre y ahora vamos a colocarle texto. El primero va a ser archivo. ¿Cómo fue? Mira, desde aquí o desde el entorno gráfico. Edit text. El segundo va a ser crear alimento. El segundo va a ser buscar alimento. Y el tres va a ser salir. ¿Ya? Entonces fuimos paso a paso. Mira, archivo. Y todo el tema. Otra cosa que no hemos hecho aún es el modelo. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, el modelo que yo puse fue alimento, la clase alimento y la clase data. Que aún no sabemos para qué va a ser útil. Ahora, esa clase data va a tener una lista de alimentos dentro. Ya eso es lo que va a ser. Entonces, vamos en el modelo nueva clase. Java class. En el modelo alimento y data. Y data. Ya vamos a cerrarlo por ahora porque aún no vamos a hacer eso. Quiero ver hoy día, quiero enfocarme más que nada en el entorno gráfico. ¿Ya? Para que aprendamos varias cosas. Para que queden súper kawaiis los dos. Ahora, señor Marcelo, usted que tiene cara de que sabe a estas cosas. ¿Qué es kawaii, señor Marcelo? Es cuando algo relacionado con... Señor, disculpe. Señor, díganlo. Es como un término relacionado así con las culturas japonesas. Porque no estoy muy familiarizado con el entorno exactamente. Pero generalmente cuando dicen algo kawaii es como demasiado adorable. Demasiado adorable. Ya, entonces claro. Entonces el entorno gráfico va a quedar demasiado kawaii. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Marcelo, por su opinión. Muchas gracias. Ya, entonces. Tenemos los iconos, fíjate. Y cómo colocar esos iconos ahí. Mirá, en esos tres. Basta que yo haga doble clic, muchachos. En ese cuadrado que no me deja aquí. Ahí está. Doble clic en el cuadradito. Y escojo desde imágenes, mirá. El paquete de imágenes. Selecciono, en este caso, el manzana 16x16. ¿Ya? Donde muestra abajo una preview. Pongo OK. Y así lo voy a hacer con el buscar. Doble clic. Imágenes. Abro. Ah, sí. Buscate 16x16. Ahí está. No sé por qué su manzana ves a prever. ¿Cómo? En uso de crear. En uso de la albinativa. En el buscar puso el manzana. Sí. A ver. Tienes razón, me equivoqué. Mira. Puse la lupa en el crear y el buscar una manzana. Y el buscar es una lupa o unos ojitos. Claro. Fue una imbecilidad del profesor nomás. Es que ayer era muy tarde, Carlos. Eso no iba a hacer. Entonces estaba ahí, estaba así. Vamos, así. Y claro. Pero en fin. El crear un alimento y buscar ahí. Y nos falta el salir. Salir, 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 salir. Salir a 16. Ahora. ¿Qué ocurre si usted puede poner, por ejemplo, un icono de 48 pixeles? Se va a ver igual. ¿Ya? Pero mira, se ve un poco raro. Entonces. Un poquito raro. Vamos a colocar 16 por 16. Todos estos iconos recuerden que yo los bajé desde Icon Finder. ¿Ya? O como decía alguien por ahí, Icon Finder. ¿Sí? Desde Icon Finder yo puedo buscar ese icono. O Icon Find. ¿Listo? Y los shortcuts son accesos directos desde el teclado. Entonces, ¿cómo configuro esa gestión? Doble clic en shortcut. Y en Keystroke, que no sé cómo aparece en la versión española. ¿Cómo aparece, Marcelo? Pulsación de teclas. Pulsación de teclas. Keystroke. Y voy a decir, por ejemplo, que el de registrar va a ser Control R. Y aprieto Control R. ¿Ya? Ok. El buscar alimento va a ser Control V. Y el salir, Control Alt S. ¿Ya? Control R, Control V. Puede ser lo que tú quieras, ¿ya? Listo. Y ya está quedando Kawai. Como dijo el señor Andrés. Kawai. O sea, adorable, hermoso, tierno. Entonces, Kawai. Vamos a colocar pausa para que sigamos. Si yo coloco Play, muchachos, va a salir este tema, coloco Key, que me indica cuál es su clase principal. Y va a salir estos ítems. Donde, fíjate que toma un color plomo, no es igual, entonces vamos a ver cómo hacerlo igual. En la página que dice, muchachos, abajito, aquí está, mira. ¿Cómo establecer el tema del sistema operativo actual. ¿Cómo establecer el tema del sistema operativo actual? Vamos a establecer el tema del sistema operativo. Recuerden que Java es un lenguaje multiplataforma, entonces funciona en Mac, en Unix, Linux, en Windows, en OpenSolar y todo otro sistema. Entonces, ¿cómo pongo el tema del sistema operativo, ya? En este caso el de Windows 8. Todo lo que está aquí yo lo voy a hablar. Nos dirigimos a Source, ¿ya? Y aquí, mucha atención, por favor. Y vamos a hacer el import, import, javax.swing.wimanager. ¿Ya? Esa es la clase que me permite cambiar el look and feel que se llama. Así se llaman acá en Java lo que son los temas, el look and feel. Entonces, hago el import, que creo que no lo puse en la página. No, nunca puse el import, ¿eh? Nunca puse ese import. Javax.swing.wimanager. Ahora, recuerden, no es escribir completo. Usted escribe swing.wii y va a aparecer estos dos. Y apretá Enter, ¿ya? Porque Wimanager es con las tres primeras con letra mayúscula. El manejador del tono gráfico de usuario. Entonces, una vez que haga ese import, nos vamos hacia el método principal. Mira, y aparecen estas dos líneas que dicen look and feel setting code optional. ¿Ya? Y aquí, mucha atención, muchachos. Por favor, espero que no se pierdan. Hagan clic en el más. Y va a aparecer un try-catch gigantesco. ¿Ya? Donde establece que el tema NIMBAS es el que se ejecute. Ese como plomo. ¿Ya? Yo voy a borrar ese try-catch. Todo nomás. ¿Ya? Y voy a borrar todos esos comentarios tiernos de arriba. Listo. Este también. Y estoy en la clase principal. Entonces, ¿qué voy a obtener? El tema del sistema operativo en este caso. Como un string. Entonces, digo igual a Wimanager. .getSystemLookAndFieldClassName. ¿Ya? Y ahí yo obtengo el nombre de la clase del look and feel del sistema operativo. Que en este caso va a salir Windows o Windows 8. Puede ser Windows. Un string. Y después digo Wimanager.setLookAndField. Y le entrego el tema del sistema operativo. Y quedamos con ese error ahí. Vamos a colocar pausa. Vamos a tener que nosotros capturar la excepción. Clic al ladito ahí. Y ponemos encerrar el bloque con try-catch. ¿Ya? Que es el mismo try-catch que nosotros borramos. O sea, usted puede haber borrado lo de adentro nomás. Y colocar. Pero quise hacerlo más tierno. ¿Ya? Ahí está. Mira. Y en ese momento yo coloco play. Y ahora está con el look del sistema operativo. De Windows. Si lo ejecuto en Linux, se va a ver el tema de Linux. Si lo ejecuto en Mac, se va a ver el tema de Mac. ¿Ya? Así que mucha atención. El salir aún no lo he hecho. Salir. Controlar S. Entonces vamos a hacer el más fácil que sea el botón salir. Doble clic en el botón salir. Dice mi salir action performer. Y va a ser una pura línea que es system.exit y un 0. Ya. Así que le indico que el programa se cierre en Java. Entonces se acabe. ¿Cómo podemos probar esto? Archivo. Salir. Y salió. ¿Sí? Ahora vamos a probar con el try-catch. Con acceso directo. Control-Alt-S. Y salió. Salió absolutamente. O sea, control-Alt-S y salió. System.exit. Ya. Y aquí atención. Porque llegamos a un punto. Llegamos a un punto que tenemos que poner esa foto de fondo. Y en la foto acá, mira. Y los botones arriba. Entonces. Fíjate que el alimento va... No, es otro. El que usamos en el registrar. Vamos a tener que... A ver. ¿Dónde lo tengo? Fondo, creo. Ese, mira. Ese es el fondo. Y hay otro que debería ser el... ¿Sabes lo que comes? Que ese es el que va aquí. ¿Ya? Entonces, mucha atención. Como van... Componentes sobre otro. Uno sobre otro. Vamos a nosotros tener que necesariamente poner en este tema el layout como absolute layout. ¿Ya? No como free design. Como absolute. O sea, donde yo ponga esos temas van a ir. Donde yo ponga ese label va a ir. Donde ponga ese... Pongo otro encima. Va a ir encima. Y así sucesivamente. Entonces. Entonces, clic secundario en el formulario. Y voy a establecer el layout como absoluto. ¿Ya? Absolute layout. En ese momento yo voy a poder colocar lo que quiera. Entonces, vamos a ver cómo colocar imágenes. Lamentablemente desde Java no hay algún tema que ya venga para colocar fotos o colocar así. Entonces, ¿Cómo lo hacemos nosotros con labels? Yo arrastro un label. Y ese label va a ser el de fondo. Mira. Va a ser el label de fondo. Y lo aumento. Edit text para ahorrar ese texto. No va a tener ningún texto ese label. El label está en swing control, los muchachos. ¿Y cómo coloco una foto? Aquí, atención. Después buscan el label para que vean cómo colocar la foto. Clic secundario. Propiedades. Y va a aparecer una que se llama icon. ¿Ya? Icon. Tres puntitos en icon. Y escojo la foto que yo quiero. Imágenes. Y era fondo, creo que le llamé. Fondo. ¿Sí? Ahí está la imagen. Ok. Cerra. Y en ese momento coloco la imagen. Ahora, si es muy pequeña, fíjate que vamos a tener que hacer esto. Ahí está. Ahí tengo el fondo. ¿Ya? Lo mismo con el otro. Lo mismo con el otro. O sea, yo voy a tener otro label. Y aquí mucha atención porque este label se va a ir hacia atrás. ¿Ya? Por ejemplo, yo coloco el label y no se ve. Mira. No se ve. Mucha atención. El label 2 está bajo el label 1. Entonces, yo tengo que subirlo aquí, ¿verdad? Y listo. Ahí quedó sobre el otro. Sobre el otro. Súper puesto, ¿ya? Entonces, este label es el que va a ir acá. Va a ir por aquí. Y es el label de la imagen. Voy a editar el texto. Propiedades. El ícono. ¿Sabes lo que comes? Ok. Cerra. Ahí está. ¿Y quedó? ¿Por qué? Porque este label es el del fondo. Si yo coloco el label 2 abajo del del fondo. No se va a ver. Ya. No se va a ver. Así que vamos a dejar hasta ahí para ver cómo va. Entonces, para que no nos confundamos. Este label gigante es el label fondo. Entonces, voy a cambiar el nombre. LBL fondo. Y el de arriba, este va a ser el LBL que comes, ¿ya? Para yo más o menos saber dónde está ese label fondo. Y todos los ítems van a ponerlo sobre el label fondo. Exacto. Entonces, vamos con los botones. Arrastro un botón. Y mira, va a quedar abajo del label fondo. Lo pongo sobre. Y vamos a arrastrar otro botón. Que va a quedar abajo. Y lo pongo sobre el label fondo. ¿Ya? Estos botones son un poco más grandes. Recuerden que el layout es la disposición con que usted ponga todo lo que estamos haciendo. Estos botones y todo. El layout lo ve usted. Después usted va a ver si los botones quedan bonitos ahí. Si queda bonito algún ícono. ¿Ya? Entonces, no es que siempre deba ser con un fondo. Siempre los dos botones acá. ¿Ya? Para que no se toman tis. El primero va a ser el vtn crear alimento. Y el segundo vtn buscar alimento. El texto va a ser crear alimento. Y buscar alimento. Recuerden que estamos con alimento transgénico. Y el tema de poner íconos es lo mismo. O sea, hay una propiedad llamada icon. Pero ahora la que vamos a nosotros poner va a ser el de 48x48. Que es el más grande. Entonces digo, a ver. El manzana 48x48. ¿Sí? En la propiedad icon de ese botón. Y en la propiedad icon del botón buscar alimento también. ¿Ya? Ahora busco la imagen. Y va a ser el buscar 48x48. ¿Sí? Usted puede colocar más grande. Ahí. Está quedando absolutamente kawaii. Como dijo Marcelo y Andrés. Kawaii. Ahora, ¿sería bueno Marcelo que tú buscaras realmente o Andrés que a lo mejor eso que ustedes dicen a lo mejor significa algo? En chino o en japonés. Kawaii. A lo mejor significa lindo, hermoso, no sé. Ahí está. Mira, obviamente los botones no hacen nada. Pero si se fijan son los mismos botones, Carlos. Que los que están aquí. Son los mismos. ¿Y dónde lo bajé? En icon finder. Lo bajé en 16 y en 48. Son los mismos, fíjate. Señor. Y el salir no puede llegar a activar al lado del archivo de la ley. ¿Tú dice aquí? Sí. Sí, sí puede. Ahora puede quedar como uno de estos botones acá también. Salir. A ver, acabo, para que no lo hagamos igual. Vamos a tener otro botón aquí arribita. Mira. Obviamente va a ir sobre el fondo. Lo único sí, Carlos, es que va a quedar con el icono muy chico. Porque no ando con un icono salir. Pero parece que queda arriba del archivo, ¿no? ¿Tú dices aquí? Sí. Ya veamos. Es que no estoy de acuerdo que queda ahí. Pero bueno, a ver, veamos. ¿Cómo añadir? Vamos a borrar esto entonces. Vamos a añadir un menú. Ahí no. Mentira. Vamos acá mejor. En la barra menú añado un menú, Carlos. Vamos a hacer salir. Y no sé, no sé si se podrá poner iconos, Carlos. Esto es lo que no sé, ¿eh? Propiedades. Icon. Salida. Sí, mira. Queda con un icono. Y obviamente doble clic. Gracias. Si no, eventos, action, performer. Y vamos a tener que ese será system.exit. No puedo salir. No, no me deja salir, Carlos. Sobre ese. Necesariamente va a tener que ser así. ¿Y por qué no me deja salir? No lo sé. Era buena. Era buena. Es que por eso, ese botón salir en un menú, de forma altira, así como directo, creo que no sé. No lo he visto en algún otro software. Pero si tú quieres, lo voy a borrar. Disculpe, chame. Vamos a crear, fíjate ahora, antes de salir al break, bueno, nos falta dar todavía, los otros formularios. Y vamos a ver cómo crear. Fíjate que tenemos el registro de alimentos, donde hay un label, ahí, hay un label para ese texto y un label para el fondo. ¿Ya? Hay un panel, fíjate. Tenemos varias cositas aquí, y este lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo hacerlo? Mira, yo me voy al navegador, al navegador, y me voy a otros componentes, other components, otros componentes, ¿ya? Al navegador. Clic secundario, añadir de la paleta, swing windows, no sé cómo sale en la versión en español, ventana swing, y frame, o formulario debe salir, ¿no? Ventana, frame, ¿ya? Vamos a tener uno, y desde otros componentes vamos a añadir el otro al tiro. Swing windows, frame. ¿Ya? Y como nombre, vamos a nosotros poner, que el primero va a ser el formulario, form, registro, alimento, regali, ¿ya? Y el segundo, formulario, buscar, alimento, busali. Entonces, acostúmblese siempre que los formularios comiencen con form, o con fm, o con f, ya para que cuando lo usemos desde el código, lo vamos a poder buscar fácilmente, ¿ya? Entonces, voy a crear el registrar formulario, doble clic, y se abre el formulario. Sí, el registrar alimento. Entonces, como otra vez tenemos componentes sobre otro, vamos a tener que necesariamente colocar el layout como absoluto, como absolute layout, ¿ya? Dejamos el layout como absoluto, ¿sí? Y fíjate que en el navegador lo indica, mira, el formulario registrado tiene un absolute layout. Entonces, vamos a arrastrar el label, que este label que está aquí es para arriba, para el encabezado, puedo cambiar el nombre, LBL encabezado, y vamos a tener otro label, que va a estar sobre ese, ¿ya? y se va a llamar, fíjate que al lado está, el label encabezado, y sobre ese, sobre ese, por eso hice el cambio, va a estar el label título. El label encabezado no va a tener texto, ¿ya? El label título sí, va a tener registro de alimentos. Debe quedar así, este tema va a quedar ahí, y ahí, ¿ya? ¿Cuál es el que llevaba el título? El LBL título, que está sobre el LBL encabezado. ¿Ya, muchachos? Entonces, mira, para colocar ese tema blanco, así, y centrado, vamos a las propiedades, del label, y quedan 15 segundos, para que termine el video. Vamos a poner font, fíjate, en las propiedades, y vamos a coger negrita, verdana, o la que ustedes quieran, y letra 24, ¿ya? Y va a sonar en 3 segundos, esta cuestión. Ok. Cállate. Ok. Y fíjate que, ese es el font, y hay una propiedad llamada foreground, que es para el color. El color debe ser blanco, fíjate, foreground, blanco, y la alineación horizontal, el horizontal alignment, va a ser centrado. y listo. Y ahí quedó centrado, ¿sí o no? Listo. Qué maravilloso. Ahora hay que poner la foto de fondo, y vamos a finalizar el video. En el label encabezado, propiedades, icon, vamos a coger en imágenes, el alimentos back. Ok. Y cerrar. Y listo. Super kawaii. Super kawaii. Ahora usted puede tener otra foto, puede tener el buen, no sé, degradé, lo que usted quiera. Y el video va a quedar hasta acá. El video parte 1.